Nada, nada, monos yo no tengo nada, nada, ustedes no tienen nada, nada Deje esa tabla pavada, que pase fama, ustedes no tienen nada, nada, monos yo no tengo nada, nada, ustedes no tienen nada, nada Deje esa tabla pavada, que pase fama, ustedes no tienen nada Ey, están buscando saldo, no tengo ni idea pero buscan algo, vente allá afuera de distintos rangos Siempre la misma historia, mono, vento y salgo, están haciendo el cuento re largo Siempre en movimiento la fidalgo, yo sé bien todo lo que valgo Pongo la cara, nunca corro como un perro galgo, ey, coordinando como gago Para esos giles soy un trago amargo, nunca enfrente, siempre en mi pando Soy un jinete, solo en abro, de lo que avalgo, salgo ileso todas las que vengan Fumo hierba para que mis nervios se contengan, estoy en la esquina de tu barrio, lo dijo la renga Mira que haces de bien abajo, todo como es sin nada, nada, monos yo no tengo nada, nada Ustedes no tienen nada, nada, deje esa tabla pavada, que pase fama, ustedes no tienen nada Nada, monos yo no tengo nada, nada, ustedes no tienen nada, nada Deje esa tabla pavada, que pase fama, ustedes no tienen nada Cuál es la estrategia, enfocado en objetivos, no en cosas pendejas Desde Kao mantengo mi energía regia, amor y plata en mi vida se privilegian No necesito usar un VPN, me muevo en bondi, en avión y en trenes Voy a estar bien cuando los míos cenen, no es cuando na' lo juro por mis genes Ese show a mi bolsillo le conviene, pero a mi mente no entretiene Entonces es mejor que deje que esa mierda trene, que mi cerebro entrene, soy el que interviene Soluciona el bardo en modo táctico, no tengo trato con esos sujetos ráticos Puedes hacer lo que quieras, pero loco, digo que te falta, no lo implanta, ni un cirujano plástico Nada, nada, monos hoy no tengo nada, nada, Ustedes no tienen nada, nada Deje esa tabla pavada, que pase fama, ustedes no tienen nada Nada, monos yo no tengo nada Nada, ustedes no tienen nada Nada, desde esa tabla babada Que pase para mí, ustedes no tienen nada